bienvenidos a otro vídeo de gestos de supervivencia en colaboración con el canal del señor Damián Tiscornia y en este caso tengo un parlante de la marca Huxley el modelo es Sonor Power, vemos que es un parlante mediano si se quiere, tenemos las distintas características que es resistente al agua, larga duración de batería, luces led, por acá tenemos una imagen de vamos en el producto otra imagen más con las mismas características y acá tenemos las diferentes entradas que tenemos para poder conectar entrada auxiliar puerto de usb tipo para meter un pendrive micro usb para meter también una tarjeta una mini sd con música puerto de carga micro usb tipo c perdón y el indicador de carga y acá tenemos las diferentes características tenemos un peso de 1 kilo 650 gramos dimensiones 250 x 160 x 115 milímetros bluetooth 5.0 soporta esta micro sd de 32 gb tenemos 40 watts de potencia y una frecuencia de 60 hertz a 18 kilo hertz y los soporto archivos mp3 wma wab ap flag ahí lo voy a abrir en este caso vino completamente nuevo con el nylon del paquete la primera vez que puede abrir un artigo con la con el nylon a ver si lo puedo abrir creo que hay un parlante muy parecido en la en brasil que se llama Miffa pero no sé si será el mismo con otro nombre o uno muy parecido estéticamente con la solo estéticamente hablando ahí va el héroe es súper fino no puedo agarrar bien, es impresionante ahí va, ahora sí no estoy abriendo ya lleva un par de días pero decidí abrirlo en vivo ahora sí las entero cuando se abriendo estos plastiquitos normalmente cuando te lo compran en negocios y demás con técnicas de electrónica lo abren para ver que no tenga nada para ver si no está roto pero en este caso lo conseguí nuevo ahí va el sonido el nylon abriéndose ahora lo tenemos ya abierto con el nylon ya retirado se abre para arriba acá tenemos primero vamos a ver la cajita con accesorios en la cual tenemos la correa y cable de jack a jack y cable de microcd de carga muy bien por ese lado manual de uso tiene una autonomía de aproximadamente 12 horas obviamente dependiendo el volumen y el tipo de motor en que lo estoy utilizando y se lo utilizan con las luces LED y lleva más o menos unas 4 o 5 horas de carga la verdad muy muy bueno acá tenemos todo para poder cargarlo y demás aquí viene su bolsita la verdad sorprende por lo nuevo que me llegó o sea tiene todavía el nylon en la caja acá está tiene muy buena pinta se siente de muy buena calidad es pesado es un poco pesado en 1.650 kg le hagamos es pesado tenemos acá los radiadores pasivos y acá donde se encienden las luces las patitas de goma botón bajar volumen de subir volumen play y pausa modo y encendido tengo la posibilidad también de tener la posibilidad de hacer TWS así que muy bien con eso también muy muy bien con eso también tenemos acá el manual bastante completo bastante bueno esta parte está en inglés esta es la de español botón de función por ejemplo presionar el botón de bajar volumen se baja y mantener presionada la canción anterior lo mismo para el volumen más play y pausa cambio de modo para los modos de tarjeta micro del USB tarjeta micro SD bluetooth y el cable la verdad muy muy bueno acá dice que para bueno el botón de sentido para prender y apagar y después dice presiono brevemente para comprobar el nivel de batería si el led parpadea cuatro veces tiene la batería del 100% si el led parpadea tres veces un 75% si el led parpadea dos un 50% y si el led parpadea uno un 25% y para reiniciar mantener el botón encendido durante 8 a 10 segundos muy bien tenemos todo acá tenemos también el cronograma de botones y demás a ver vamos a encenderlo para ver como es que que suena así que trae batería ahí está los botones de modo y demás perfecto así que ahora lo voy a cargar y después lo voy a probar cuando esté bien cargado y con la batería completa como para darles una mejor opinión en cuanto a como es que suena acá tenemos los los distintos conectores para el cable de jack usb micro sd y usb tipo c para la carga todo bien todo bien este sellado porque recordemos que es resistente al agua lo que no dice es que tan resistente al agua es por lo menos acá no me lo no me lo indica y que nivel de ip tiene no lo no lo no lo no lo estaría indicando por ahora pero bueno suponemos que humedal lo va a soportar más que bien no no dice realmente que tipo de certificación tiene lamentablemente pero bueno suponemos que es una certificación que al menos resistente al picador así demás lo va a hacer así que bueno ahora después lo voy a cargar y lo vamos a probar entonces mejor lo vamos más más bueno a